Sin batería No, no, no No, 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 gente Perdí Qué onda, gente Aquí estamos en un nuevo video Para este canal Hoy vamos a estar jugando Fight Nights at Freddy's Ok, voy a callar a ese pelotudo Porque Dios Perdón, tengo todo No lo puedo jugar Calle Ya Ok Se lo movió, chica Está en la cámara 1B No, puede ser Cámara 5 Se movieron los dos No, lo puedo creer Ok Está un poco turbio esto The fuck Ok Se movió No, no, no Cosas Cosas muy feas Cámara 3 Cámara 3 Ok Chinga hija de su madre ok ah ok como era bueno ok ya tan rápido hola hola tan rápido fue esta weada ok alguien se movió chica se movió la cámara 7 ok todo tranquilo ahorita mamá mierda no Foxy venga saco madre Foxy ay WTF chica no la vio no estamos aquí what ok esto ya se puso un poco turbio ay WTF fuck fuck ok chica donde esta ok que está tranquilo doce continuamos noche 2 Vamos a ver qué rollo No pierdo esta vez Ok No, ya se jodieron Puta madre Ok, bueno, y está en la Ok, no se donde esta chica Es muy raro Muy rara Perfecto Bonnie, no se donde esta Ya no, cámara No me lo puedo creer Ah, ya la vi Che puta Puta No manches Foxy está cantando What the fuck Ok Ok, Bonnie está muy cerca a mío Chica se mantuvo en la misma posición Ok Chingazo madre Chinga su madre, punta chica Tan rápido No, soy un pelotudo Ok Hay que ahorrar batería No, soy un pelotudo No, 5 de batería No Ya hay que ahorrar lo más posible Ya no voy a hacer nada Ya no voy a hacer nada Ya perdí No lo puedo creer Ya cero de batería No lo puedo creer Sin batería No, no, no No, 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 gente Perdí Ah, 6 de la mañana No, no, no No, 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 no Vamos No, no, knocked girls Esto ya será para el después ¡Suscríbete al canal!